En el estudio se tomaron las principales estaciones del transporte masivo en Bucaramanga. Sin lugar a dudas puede haber algún tipo de equivocación en la forma de hacer el procedimiento, pero igual, el ejercicio es que con o sin razón las vías no las podemos bloquear. Se puede hacer cualquier tipo de reclamación, de sugerencia, de queja, pero tiene que hacerse de manera respetuosa, no violando otros derechos. Con gases lacrimógenos la fuerza pública intentó controlar la situación que por varias horas colapsó la movilidad y además dejó personas lesionadas. Con el propio comandante del ESMAD llegó a pedirles el favor de que se retiraran antes de intervenir. No fue posible eso y entendemos que hay motivos seguramente para la propuesta, pero no pudiendo arreglar las cosas por las buenas, pues el ESMAD tuvo que intervenir y utilizando gases limpiar la vía, que es un ejercicio que no queremos nunca, pero pues no podemos permitir, insisto, que las vías sean taponadas. En medio del enfrentamiento, dos hombres y una mujer fueron conducidos al comando de la policía. Interferir en la movilidad obliga a la Policía Nacional a limpiar la vía. Quisimos que sin el ESMAD se lograra consenso para que el ciudadano se retire de la vía y no fue...